Pero no es la única denuncia que hay contra la gobernación, esta vez contra el sector salud de la gobernación, la Secretaría de Salud en todo caso. Porque un abogado de apellido Bustavante ha denunciado que la gobernación a través de un decreto de ley tiene que brindar y dar los medicamentos a aquellos enfermos de hemofilia en Santa Cruz. Hay una ley a nivel país, pero según el abogado demandante, los medicamentos que ha comprado la gobernación supuestamente serían truchos y no reúne las condiciones o no son los medicamentos apropiados para los enfermos de esta, para los que están padeciendo esta enfermedad. Veamos por favor. Ahí, por la licitación. Soy abogado de profesión y soy el representante legal de las personas con hemofilia en Santa Cruz. Aparte tengo mi hijo y mi sobrino que padecen esta patología. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la denuncia? Bueno, la denuncia nosotros la hicimos contra el encargado que estaba en suplencia, el doctor Oscar Urenda, el doctor Dubert Isoleto Ledema, que estaba fungiendo en ese entonces como Secretario Departamental de Salud y Política. Ahí, por la licitación de un medicamento que no cumple con las certificaciones internacionales FDA ni EMA. ¿Ya? ¿Ahora este medicamento le están aplicando a las personas que tienen esta enfermedad? Ya los están, ya están aplicando, aunque la mayoría de los padres se está rehusando a hacerse, a colocarse ese medicamento, a colocar a sus niños. Porque como le digo, no tiene certificaciones internacionales y es un riesgo colocar medicamentos de dudosa procedencia a sus niños. ¿Por qué lo han hecho esto? Por el precio, costo más bajo, que él mismo lo dice en su declaración, el doctor Dubert Isoleto Ledema, que es el costo más bajo según el decreto 0181, pero en el mismo decreto dice que tienen que ser medicamentos que reúnan especificaciones técnicas. ¿Ahora ustedes han realizado una denuncia en contra de esta patología? Ya realizamos una denuncia en el mes de agosto, la denuncia está siguiendo su curso, pero como bien sabemos acá en nuestra justicia todo es burocrático, está demorando mucho y ya, sencillamente nosotros ya ampliamos la denuncia contra la gerente del hospital de niños y también contra la hematóloga, la doctora Berseira, porque ellos están obligando a los padres a que se infundan ese medicamento, amenazando que le van a iniciar proceso con la Defensoría de la Niñez, porque ellos están atentando, según ellos, contra la vida de su niño al no dejar, permitir que les coloquen este medicamento, que según ellos dicen que es de buena calidad, pero tenemos ya pruebas que se presentó ante el Ministerio Público, donde la Federación Mundial de Hemofilia dice que los medicamentos que no reúnan los requisitos mínimos, no cuenten con los controles de las certificaciones internacionales que dan la EPD y la EMA, no son aptos para el uso y el consumo y la infusión de los pacientes con hemofilia.